Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Se presenta ahora un inconveniente, el tema de cómo hago cuando un profesor me envía un trabajo, una imagen, por ejemplo un mapa, en donde yo tengo que señalizar ciertos lugares, o escribir en ese mapa, o sacar una flechita para un costado y hacer una anotación. Supongamos que tenemos un mapa de Uruguay que nos pasó el profesor de geografía y que tenemos que completar los nombres de los departamentos o seleccionar los departamentos en donde haya mayor actividad de ganadería o mayor actividad de producción de frutos, lo que fue, por ejemplo, naranjas, señalar asalto, por ejemplo, departamento donde hay mayor temperatura en verano, por ejemplo, artigas, y así, o señalar los departamentos del litoral, señalar los departamentos del sur, dividir el mapa en cuatro, o poner los puntos cardinales para determinadas cosas. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el razonamiento más directo? Que si el profesor me envía el trabajo por correo electrónico, yo debo descargar esa imagen, abrir el correo, descargar la imagen, imprimirla, ponerla sobre una mesa, hacer las anotaciones que tenga que hacer utilizando lápices de color, bolígrafos, marcadores, lo que sea, lo que me interese hacer o lo que el profesor me haya pedido, y después enviarle ese trabajo al profesor. Pero, ¿cómo hacemos en esta época de treintena, cuarentena, quincena, o como fuere, que se impuso por el coronavirus? Si yo, no es que no pueda salir, pero no debo salir. Entonces, si el profe me manda un trabajo y yo no puedo salir a un cibercafé para imprimirlo, o no tengo impresora, o sí tengo impresora, pero no sé cómo hacer para enviarle de vuelta al trabajo, no puedo ir al liceo o a la escuela o a donde sea a entregar ese trabajo para el profesor tal, o a encontrarme con el profesor en donde sea. Entonces, ¿cómo hago? Es muy sencillo, no tenés por qué salir de tu casa. Con las herramientas que tenés, es suficiente. Es recomendable tener una computadora para trabajar. La computadora te hable un universo de posibilidades diferentes a un teléfono móvil, a un celular. ¿Sí? Es muy distinto. Así que, casi todo lo que está en este canal está orientado a los ordenadores, a las computadoras. Bueno, ¿qué hacemos? Abrimos el navegador web, bajamos el correo, o vamos a ver, no sé, el profesor compartió algo por Google Drive, por ejemplo, o por otro sistema de compartimiento, o compartición de archivos. Perfecto. Vamos, descargamos ese trabajo y lo tenemos en la computadora. Bien, ya tengo el mapa de Uruguay en mi computadora. ¿Cómo hago ahora para escribirlo sin necesidad de este elemento? Bueno, es muy sencillo. Hay herramientas electrónicas que nos proporcionan esa funcionalidad. Acá en Windows tenemos a Paint o a los derivados de Paint y en Linux tenemos a Color Paint, que es excelente. Es un programa excelente que maneja transparencias, cosa que Paint no puede hacer. Bueno, nos da un montón de posibilidades más, mejor que Paint realmente, bastante mejor que Paint. Pero, si lo que tenemos es Paint a mano, es muy sencillo hacer esto. Y para eso, yo descargué el Paint viejo, el Paint que se usaba con Windows XP, y tengo la versión más moderna de Color Paint a la cual se le asemeja bastante la versión moderna de Paint de Windows. O sea, voy a mostrar dos maneras diferentes de hacer las cosas para dos sistemas operativos diferentes y la idea es que al final de ver este video tú puedas defenderte solo o sola para hacer los trabajos. Se puede y es sencillo. Por eso te hago esta introducción, para que veas qué es lo que se viene y para que tengas más elementos para ir razonando. Y ahora te voy a mostrar directamente cómo lo hago yo, como estoy acostumbrado a hacer generando. Voy a... Voy a hacer que se achique esta pantalla para que me puedas ver en este lugar, el escritorio mío. ¿Sí? Ahora voy a abrir el navegador de archivos, como hago casi siempre. Opa. Y aquí tengo... Voy a abrir este que se llama Mapa de Uruguay, subdivisiones BMP. BMP es Bitmap, es una extensión de archivo. Es una... Es un tipo de archivo de imagen diseñado por Microsoft. O sea que voy a abrir un... una imagen en un... en un... estilo diseñado por Microsoft con un programa diseñado también por Microsoft como es el Paint. Más allá de que yo no utilizo Windows, sí descargué la herramienta nativa de Microsoft MS Paint, que es el Paint que todos conocen, y descargué también una imagen y la pasé a Bitmap para que no haya ningún tipo de duda de que el Paint puede hacer eso. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer es buscar mi aplicación que se llama Play on Linux para ejecutar programas de Windows en Linux. Y, como ven, aquí tengo instalado el Internet Explorer para hacer alguna prueba si es necesario porque no se puede instalar directamente en Linux. El Windows Media Player que es el reproductor por defecto de Windows en sus versiones y el Paint. Entonces voy a ir a Paint y lo voy a lanzar, lo voy a abrir. Ahí está el Paint. Ahora voy a minimizar esto para que no moleste. Voy a agrandar la ventana de Paint. Y lo que voy a hacer ahora es, está en inglés, pero es lo mismo que en español. Vamos a File. En vez de File puede decir Archivo en tu computadora. Open. En vez de Open puede decir Abrir porque lo que yo quiero hacer es, yo abrí el programa y dentro del programa voy a poner una imagen. Entonces abro el programa y ahora abro la imagen desde ese programa. ¿Sí? No hago clic en la imagen. Voy a abrir el programa, luego le voy a decir al programa anda acá y abrí esta imagen. Así que, de vuelta, abro Paint, voy a Archivo, Abrir y ahí el archivo, el programa muestra una serie de posibilidades. Por defecto, estoy parado sobre documentos. ¿Está ahí la imagen que yo necesito? ¿O está en descargas? ¿O está en el escritorio? Bueno, voy a seleccionar eso justamente. En el caso mío, la imagen está dentro de documentos, dentro de otras imágenes. ¿Ven? Teníamos una imagen que se llamaba Mapa de Uruguay, Subdivisiones BMP, Bitmap, lo que acabamos de explicar, y teníamos otra que termina en SVG. Bueno, ese formato de archivo vectorial no es manejado por Paint. Por lo tanto, es importante que la imagen que yo tengo esté en BMP o en JP o en PNG o algún tipo de archivo de imagen que Paint sea capaz de interpretar. No es capaz de interpretar todos los tipos de imagen. Color Paint sí, así que dejé el SVG para trabajarlo con el Color Paint. Vamos a dedicarnos en este caso al Bitmap, al BMP. Es decir, voy a abrir ese archivo. Eso de Save Changes to Untitled, no sé por qué apareció, no importa. Eso no creo que les vaya a aparecer a ustedes. Bien, acá tenemos el mapa de Uruguay. Voy a maximizar la pantalla. Voy a desaparecer un rato de esta pantalla de acá y le voy a ir mostrando y hablando mientras para que vean cómo se hace esto. Tengo el mapa que me mandó el profesor de geografía. Aquí está el mapa. Entonces, supongan que el profesor me dice identifica al departamento de Artigas y ponle su nombre. ¿Cómo hago yo para escribir acá? ¿Así? ¿Empiezo a hacer así? ¿Hasta poner Artigas? No, no me parece que esté bueno hacer eso. Yo no tengo buena caligrafía. Le voy a dar Control-Z para deshacer los cambios, pero, ¿qué sucede con Paint? O por lo menos con esta versión, que me permite solamente deshacer los últimos tres cambios. Por lo tanto, voy a tener que cerrar el archivo. Le voy a dar a... Pensé que se podía cerrar el archivo. Tampoco se puede. Entonces, voy a salir de Paint y le voy a decir que no guarde los cambios porque acabo de cometer un error que yo no sabía que sucedería, que sucedería, pero está bueno que ustedes también lo vean porque les puede pasar. Entonces, si les pasa, ya están prevenidos. ¿Qué tenía que hacer yo para para abrir la imagen? ¿Hacerle clic en la imagen? No, recordemos que no. Voy a abrir el programa Paint y desde el programa Paint voy a abrir la imagen que me mandó el profesor de geografía. Entonces, voy de vuelta. Archivo, abrir, mapa de Uruguay. Bien, ahí lo tengo de vuelta. Ya comprobamos que no se puede, que no es una buena tarea o una buena cosa escribir por arriba como si esto fuera un lápiz que de hecho ese es un lápiz digital. Yo tengo herramientas para ponerle, para escribir letras directamente. Voy aquí, ven que es una A, en algunos programas aparece una T de texto. En este caso aparece una A como la letra A como diciendo si apretas acá podés escribir. Bien, voy a seleccionar eso y voy a hacer clic en el lugar en donde yo quiero escribir. solo con haber hecho un clic en la, y con haber hecho un clic en el departamento de Artigas ya me aparece un cuadro aquí arriba que me permite elegir el tamaño de la letra, me permite elegir si la quiero en negrita, en cursiva, etcétera, subrayada y me permite también seleccionar el tipo de letra. Es un poco engorroso aquí porque es muy chiquitito todo esto, ¿no? Vamos a ver Open Sans Central. A ver qué onda. Entonces ahí voy a escribir Artigas. Ahí me quedó una y demás, no sé por qué, pero la voy a borrar. Ah, bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta porque no me salió mal. Vamos a la A, vamos a hacer clic aquí, escribimos A, hacemos clic adentro, a veces es necesario eso. Artigas. Bueno, no está funcionando muy bien el Paint, de todas maneras puedo corregir de esa manera, ¿verdad? Y de esta manera, tomando a ese rectángulo por uno de los puntitos que aparecen aquí, ven que cada vez que voy, que paso por encima de uno de esos puntitos que están marcados como en azul más oscuro, se me transforma el puntero del ratón en una doble flecha. Esto quiere decir, acá puedes ir para arriba y para abajo, pero no para los costados. Acá puedes ir para los costados, pero no para arriba y para abajo. Y aquí puedes hacer, puedes ir en diagonal, así lo que sería noreste, suroeste. ¿Tába por decir alguna? Entonces, la idea de esto es encontrar el tamaño preciso para poner el texto. Entonces, hago clic afuera y ahí me quedó la palabra Artigas en el departamento correspondiente. Ahora, supongamos que el profesor nos dice, marca con un círculo o con un rectángulo el departamento de salto. Bien. Voy a seleccionar herramienta rectángulo. Puedo seleccionar el tipo de rectángulo. Esto es un rectángulo totalmente relleno por dentro. Miren lo que va a pasar cuando yo hago eso. No creo que el profesor quiera una cosa así, así que hago control Z y deshago lo que dice. Está este tipo de rectángulo también, que es un rectángulo que me pone un color determinado de fondo y un borde de otro color. No quiero que el profesor quiera eso tampoco, así que hago control Z y lo deshago. Siempre voy a seleccionar este rectángulo de aquí que lo que hace es dibujar solamente un rectángulo transparente por dentro. Si no me gusta ese tipo de color porque quiero hacerlo resaltar, ven que acá el fondo es negro del mapa y acá también el rectángulo es negro y no se ve. Control Z selecciono otro color, por ejemplo amarillo. Selecciono aquí, selecciono aquí y voy a hacer el rectángulo de color amarillo. ¿Ven? Si el amarillo no se nota mucho, hago control Z, voy a otro color un poquito más oscuro, a ver si tenemos una especie de naranja por aquí. Justo, salto y las naranjas de salto. Y ahí más o menos me quedó el departamento de salto. pero después nos dice ponle nombre a la capital. Ubica a la capital y ponle su nombre. Entonces voy a ir hasta acá abajo y me voy a dar cuenta de una cosa que es muy chiquitito este departamento como para ponerle la palabra Montevideo dentro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar una línea, la herramienta línea, que es esta de aquí. Voy a seleccionar el grosor de la línea, por ejemplo, este grosor. Fíjense que este grosor no es lo mismo que este grosor. Voy a hacer control Z para deshacer esas dos rayas. Voy a elegir un grosor que se adapte a mis necesidades. Voy a sacar una flechita, una línea lo más derechita posible. Y ahí mismo donde estoy le doy clic y hago esto. No me va a quedar perfecto. Pero no es la idea, no creo que los profesores estén persiguiendo ese tipo de objetivo, que los estudiantes hagan una cosa perfecta tratándose de herramientas de las cuales estamos aprendiendo recién ahora por todo este tema de la cuarentena, treintena, quincena o el tiempo que lleve. Bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Recuerdan lo que había que hacer para escribir la palabra a Montevideo? Voy a la A, selecciono el color que quiera porque el texto también se puede poner de color. Hago clic aquí y escribo. Bueno, si no me escribe hago clic adentro. Parece que los programas son caprichosos. Montevideo. Bueno, escribió cualquier cosa pero no importa, yo lo puedo editar, eso recordemos eso. Moneiden escribió cualquier cosa. Montevideo. Achico el cuadro de texto hasta que tome el tamaño necesario. Salió todo mal ahí. Vamos de vuelta. Selecciono la letra, ven que es fácil equivocarse con estos programas. También puede hacer esto, si sé que voy a escribir una palabra medio larga, ya lo hago grande el cuadro de entrada. Montevideo. Bien. Lo voy a achicar. No se quiere achicar. Esto está buenísimo para que vean los problemas que trae trabajar con este tipo de programas. Bueno, si me queda mal voy a probar hasta que me quede bien. Voy aquí. voy a agrandar un poco este cuadro porque ya sabemos que si no me va a escribir el texto mal. Montevideo. A ver si ahora sí me lo permite achicar. Ahora sí. Programa caprichoso. Este que no me permite hacer lo que yo quiero sino lo que él quiere. Bien, hago clic afuera y quedó. Y así podría seguir. Por ejemplo, ¿para qué nos puede llegar a servir el... Si queremos pintar un departamento, por ejemplo, a ver con las herramientas que posee Paint. Vamos a seleccionar la herramienta pincel. Vamos a seleccionar la herramienta de color verde. Y vamos a tratar de pintar canelones. Pero, ¿qué pasa cuando quiero pintar? Lo que pasa es que es muy pequeñito. La brocha es muy pequeñita. Entonces voy a ir acá y voy a seleccionar una brocha más gruesa para poder pintar. ¿Sí? Y ahí puedo pintar. Sigue siendo medio... medio pequeñito el tema del pincel. Por lo tanto, tengo que agarrar otra herramienta. Voy a ir a la herramienta aerógrafo y voy a seleccionar el... la circunferencia más pequeña que me permite Paint. Entonces voy a empezar a pintar con el aerógrafo. Veo que sigue siendo pequeño el radio de acción de la herramienta. Entonces voy a seleccionar un diámetro mayor. Ahí más o menos la voy llevando. ¿Sí? pero como todavía es pequeño tomo un diámetro mayor. Y solo con dejar el clic izquierdo del ratón apretado e ir moviendo mientras el cursor, el puntero del ratón por allí ya más o menos va funcionando. Es importante cada tanto soltar el botón derecho, el botón izquierdo del ratón porque si me llego a equivocar imaginemos que yo estoy pintando todo y me queda todo bien pero ahí ahí me quedó mal. Yo tengo que hacer control Z y borrar todo lo que hice no borrar solo lo que me quedó mal. ¿Está? Así que bueno por ese lado tenemos Podemos vamos a repasar seleccionar una parte y también como no sacar una flecha para afuera y explicar algo por ejemplo sacar una flechita para afuera y explicar algo no sé poner un cuadro de texto grande que diga departamento naranjero si le doy enter bajo al otro renglón por excelencia bajo por ejemplo eso hago clic fuera podemos seleccionar una parte del dibujo escribir por encima del dibujo como vemos acá sacar flechitas para afuera y hacer aclaraciones pintar y ese tipo de cosas que a veces están buenas para resolver temas en el liceo en la escuela y demás en el siguiente video vamos a ver cómo hacer lo mismo pero con color paint y Gracias.